Música Pienso en ti cada minuto de mi vida Siempre estás aquí metida Con un resaco de mi mente Tuviste el amor de cuando yo era un Inspiraste un cariño Que ahora y siempre está presente Pero pienso que por cosas donde estoy Se desvió nuestro camino Y ahora ya no puedo verte Tal vez fue una alucinación O fue una falsa ilusión De quererte y más quererte Contigo aprendí a besar Que sentir mi fantasía Pero gracias al amor Que tanto me tenías Se acabó ese sentimiento De lo que otro me sentías No me gustan y yo no entiendo Se acabó nuestra alegría No me imaginaba que al pasar el tiempo Y después de tantos años Otra vez volví a verte Hasta entonces yo tenía esa esperanza Hoy le doy gracias al cielo Por darme tan buena suerte El que espera y nunca se desespera Y sin dicho recupera Todo lo que ya se ha ido Hoy volví a recuperar El amor que un día se fue El que yo creía perdido Otra vez volví a soñar Y a sentir lo que sentía Hoy me he vuelto a enamorar Hoy me he vuelto a enamorar Ya no es una fantasía Ahora que nos encontramos No vas a reprender Vamos a tener la gloria Y el aplauso de la gente